Ella se bañó con sus lágrimas, mezcladas en la ducha matutina. Fue dejando ahogar falsas esperanzas por la coladera de la tina. Y miró como sus decepciones hacían grandes charcos a sus pies. Con amor mal correspondido, ella lloró burbujas de jabón, porque ya todo se había perdido. Ahí lo olvidó, agua sucia se lo llevó con burbujas de jabón. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.